Bueno, qué más gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal, amigos. En esta ocasión, gente, vengo a presentarles nuevamente, bendito es el señor, el Skyrock, el Island, el Island. Vengo a presentarles una nueva actualización, no, una actualización de Island, mi amigos. Aparte, vamos a hablar de Paraguay y Rush Larat, que estaba también aquí en el server. Esto, pero bien, esto, ¿qué pasa? El Skyrock se había ido por un tiempo, gente, lo habían quitado porque le metieron un copyright del fino, mis amigos. O sea, me imagino, pues, que el Minecraft, ¿no? O sea, vio que estaba como poniendo mucha fuerza y llegó y le metió un copyright. Entonces, el creador le tocó, pues, borrarlo, o sea, lo borró, guardó, fue lo que sí teníamos, lo que habíamos avanzado. Pero, esto, le tocó cambiar nombre y por eso me imagino que de aquí en adelante va a comenzar a sacar cosas que no tengan que ver con Minecraft. O sea, que sea muy diferente para que no le metan más copyright. Pero bien, entonces, sacar una nueva actualización, o sea, abriron el juego y también con una actualización y todo. Entonces, lo que viene siendo esta nueva actualización, gente, es que siempre corrigen errores. Eso sí es clave. Y otra cosita, aquí no hay cosas, o sea, pueden ver que no hay como mucha cosa que esté nuevo o algo así que ustedes vean. Pero aquí sí. Acá hay un libro, gente, acá hay un libro que estas green page y estas cosas así, no sé exactamente cómo se consiguen. Creo que es como que aleatorias, pero, digamos, no sé qué llegaremos a hacer. Me imagino que alguno hechizo o algo así por el estilo con este libro, ¿no? Tocará ver cómo se logra hacer en algún momento, ¿no? Esto, otra cosa. Eso viene siendo lo nuevo. Entonces, metieron ese libro, metieron unos magos y unas cositas. Y metieron también unas comidas y con unos objetos, unas vainas. Entonces, ¿qué pasa? No hay nada más, digamos, así cerca o algo así. Pero sí hay, es aquí, esto. No sé si logran ver que tengo aquí una Wizard Island Cave. O sea, eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. Entonces, vea. Ustedes pueden ver aquí, hay bellotas. Ahí, eso es como la matica, no sé qué será. Y todas esas cosas se pueden vender y hay unas pociones y todo. La poción está bastante cara. Así que, pues, como que, pues, si la farmeamos y eso, puede darnos buen dinero, ¿no? Pero si logran notar, no sé si, o sea, antes eran solo tres islas, ¿no? Una, dos, tres. Pero ya notan que hay cuatro islas. O sea, esa isla es nueva, ¿no? Esto, ya les muestro. La isla, como entramos, pues, toca pasar prácticamente por todas, ¿no? Cada vez van haciendo más islas. Que toca ir, es como cruzando simplemente. Esta, pues, no tiene llave. Pero las de aquí en adelante sí tienen llave. Entonces, esta tiene llave, ¿verdad? Y aquí tenemos una llave, mis amigos, que la conseguimos. Es con este, con este, matando a estos bichos, ¿no? Apenas matemos, apenas matemos todos estos animales. O sea, no es que toque matarlos todos. Sino que ellos nos proporcionan esta llave, ¿no? La Wizard Pit Lankey. Entonces, ¿qué pasa? En esta isla, aquí donde estamos, también están las maticas. O sea, salen ya las matas. Si me hago entender. Pueden ver que aquí está, vea, la... Forceralis, no sé qué era esto exactamente. Pero se puede vender. O sea, no es que podamos hacer algo. Yo, que puede ser que hayan recetas que podamos echar las maticas y las cosas. Y las podamos vender a un buen precio, ¿no? Entonces, esto sale aquí. Aquí también salen las bellotitas y todas las cosas. Pero, pero, la mejor, digamos, forma. O donde sale la mejor isla, que salen cosas, pues, la nueva. Por ejemplo, les muestro que, si nos metemos a esta, nos va a llevar a la nueva isla, que es esta aquí. Y aquí, esto, yo estaba viendo por aquí, vea, por ejemplo, aquí está la Star Fruit. O sea, siguen saliendo la Star Fruit con esas nuevas cosas. Y estos hongos, que también, pues, vieron que había un bloque de, como de este hongo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, todas estas maticas son nuevas flores. Son como tres o cuatro flores nuevas, ¿no? Una vaina así. Entonces, esto, pueden ver que esto, esto, si no estoy mal, esto se puede comer. Si no estoy mal, esta bellota se puede, creo que, comer. O algo se podrá, bueno, no estoy herido. Aunque no, esto sí se... No, creo que con esto se pueden hacer recetas y cosas así. No necesito quitar la comida de recetas. El honguito, de pronto, sí se puede comer y un poco de cosas así. Entonces, lo que pasa es que en esta isla está eso, están los minerales. Sale también oro. Yo, hace un momento, vi mucho oro, ¿no? Pero, también están ahí... O sea, es más grande, ¿no? Esta isla es mucho más grande. Pero, estáis estos magos. O sea, las casas, por el momento, como que no se puede interactuar. Es como decoración. Pero están estos maguitos. Pueden ver que están estos magos aquí. Nos disparan cosas y todo. Pero ellos, esto nos proporciona... Yo solo lo he matado. Y nos proporcionan las pociones, ¿no? Pero dice, pociones en sí. O sea, es que va a ser más. Tomé. Nos proporcionan las pociones vacías. Así que, debe haber alguna forma de la cual podamos hacer unas pociones. Entonces, necesitamos estos frascos para llenar. Y me acaba de matar el bicho. O sea, los bichos pegan muy, muy duro. Entonces, esto... Tiene que haber alguna forma de poderla llenar. Eso yo les estaré explicando después. Pero, eso es lo nuevo que hay por el momento. Recuerden que siempre arreglan, o sea, corrigen errores y cosas. O sea, pero la ventaja es que nos guardaron todo lo que teníamos, ¿no? Así que, ese es un puntazo a Skyblock. Se le agradece en el alma, ¿no? Que no nos venga a repetir todo, o sea, nuevamente o algo así. Así que, espero que les haya gustado, gente. Esta es la actualización de Skyblock. Así tal cual salió el juego. Recuperamos el juego. Creo que los gráficos están un poquito como raros. Pero, pues, por lo menos no pasa a mayores de que hayan eliminado el juego. O algo así por decir. Así que, espero que les haya gustado. Se cuidan las nalgas. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.